Rodrigo Lugán, felicitaciones, Poleman del TC2000, una buena vuelta para quedarte con esta pole position y asegurarte el primer puesto de partida para mañana. Buenas tardes a todos, sí, fue una gran vuelta, la verdad que muy contento, el auto increíble como va, así que muy agradecido a todo el Ambrosia Racing. ¿Dónde estuvo la clave para hacer esta pole? Trabajó mucho el equipo, el equipo trabajó mucho entre el entrenamiento y la clasificación, el auto era totalmente distinto, así que bueno, solamente tuve que manejarlo, la verdad que no fue muy exigido, así que muy contento porque tenemos buen ritmo para la carrera. ¿Cuál es la principal fortaleza que tiene el Fluence en este circuito? Y la verdad que va muy bien en los sectores rápidos, que es la clave de hacer el tiempo y no perdemos mucho en la recta, así que eso es muy bueno. En lo personal, ¿cómo te sentiste vos en el circuito? Muy bien, la verdad que en el Formula siempre teníamos a uno que otro en contratiempo, así que vine con la cabeza bastante mal, pero una vez que me subí acá al Fluence y vi cómo funcionaba, me cambié la cabeza y pudimos hacer un buen tiempo. Pensando ahora en el sprint, ¿cómo se corre sabiendo que hay que cuidarse para mañana? Sí, exactamente, hay que largar tranquilo, no romper el auto, sumar puntos y mañana sí, mañana hay que cuidar el 1. Rodrigo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por verme, gracias a la Ambrosio Racing, a mi viejo, a mi vieja, bueno, a todo el mundo, a los sponsors, a toda la gente que me aporta.